Realmente al ver este proyecto de ordenanza que plantea un plan integral a tener que trabajar sobre cuestiones aisladas como una rampa o como un semáforo o como cosas, en realidad esto le interesa todo y sería lo ideal que consideramos nosotros que somos los que por ahí estamos trabajando permanentemente en materia de discapacidad y de accesibilidad. Sí, yo lo que quería agregar es que bueno, este proyecto lo hablamos personalmente con el Intendente y él nos dio su apoyo en esto que iba a crearlo. Así que por eso también vinimos a pedir una explicación por qué la comisión que se encargaba de esto no se puso en funcionamiento y que sí está hecho, tenemos el aval del Intendente, queremos saber por qué no. Otra cuestión es que el año pasado la provincia de Neuquén está a nivel país, forma el Consejo, esta es la Subsecretaría de Discapacidad a nivel provincial. Este es un arreglo muy importante porque no lo teníamos, nunca lo tuvimos. Son pocas provincias que faltaban. La Subsecretaría comenzó a armar consejos provinciales, participamos en todos los de ellos, se hacen en diferentes lugares mes por medio, fue en el Chocón, ahora participamos en Villanagustura, el próximo es en Zapala, donde se delimitan en diferentes zonas y se ven qué políticas públicas o qué proyectos se pueden hacer. No hay representación gubernamental desde el Chocón, estamos solamente nosotros como ONG, nada más. Así que también estaría bueno, al estar en un área creada, esa área puede participar de eso. Y bueno, a nivel nacional está el COFERIS, que es el Consejo Federal de Discapacidad, que ahí es la participación de todas las provincias. Este año se realizó en Neuquén la primera vez, con la primera vez la participación de la provincia. Así que bueno, lo que le vamos a entregar acá, tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue dada por la CONARIS, que es la Comisión Nacional de Discapacidad. La vamos a entregar como para que ustedes la tengan, se apropien. En realidad es como una constitución, porque bueno, está redactada por las personas con discapacidad, ONG, familias, y acá está todo en materia de diferentes legislaciones, de diferentes áreas.